¿Cómo están? Buenas tardes, efectivamente aún agitados por la situación que se vivió acá en Playa Chica de Cartagena con la cámara de Hugo Espinoza. Vamos a observar que aún se están guardando los elementos del grupo de rescate anfibio de San Sebastián que estaban siendo presentados justamente por esta agrupación. En medio de la ceremonia, una alerta respecto de un robo justamente se dio en el sector La Marina. Frente a Playa Chica de Cartagena, un robo a esta camioneta, como ustedes pueden apreciar, vidrio roto. Y por aquí ingresan algunos sujetos para poder sustraer desde el interior varios elementos de alto valor que eran propiedad de Liliana García, funcionaria de la Gobernación Provincial de San Antonio. Además de la documentación, un notebook y también la cartera con varios implementos al interior. Vamos a revisar imágenes porque al momento de justamente darse la alerta de este robo a través de uno de los salvavidas que venía justamente a la ceremonia en una micro para bajarse acá en el restaurante La Ola comienza a ocurrir lo que comenzamos a ver en imágenes. Una persecución que se trasladó por diferentes arterias de la Playa Chica de Cartagena hasta una calle paralela hacia el sector oriente de la comuna en donde un suboficial de carabineros, Gabriel Peña, logró dar con dos de los delincuentes que llevaban las especies que habían sido sustraídas desde la camioneta. En ese lugar entonces, con nuestra cámara podemos apreciar el momento de la detención, la retención de estos sujetos hasta la llegada de personales, tanto de la Policía de Investigaciones así como también de carabineros quienes lograron entonces inmovilizarlos para comenzar a consultar respecto de aquello, recuperar las especies que ellos llevaban consigo y de esta manera entonces dar por superado este delito que se había desarrollado en los minutos anteriores. Logramos conversar justamente con Gabriel Peña, el suboficial jefe del retén Las Cruces, quien estaba presente en la ceremonia Belgras y salió en persecución de los delincuentes. Al salir, cierto, hacia la parte alta del restaurante La Ola nos dimos cuenta que unos tipos se daban a la fuga, cierto, como una especie, por lo cual yo seguí en persecución de ellos, salí en persecución de ellos rápidamente y pude lograr darle alcance acá en esta calle que ven ustedes, alcalde de Cartagena. Son dos personas que están detenidas, cierto, en estos momentos se han trasladado al cuartel de la segunda comisión de Cartagena a adoptar el procedimiento que corresponde. ¿Presultamente son cuatro o son cuatro? Al parecer son cuatro, me parece que la Policía de Investigaciones tiene a los otros dos. Ahí teníamos entonces las palabras del suboficial de carabineros que salió en persecución acompañado también de salvavidas y de la misma propia comunidad que dio algunos antecedentes para poder dar la ubicación exacta de los sujetos que huían con las especies. También en Playa Chica se logró ubicar a dos cómplices que también habrían participado de este robo y que también fueron detenidos por la Policía de Investigaciones. En el lugar de los hechos también tuvimos opción de conversar con Liliana Silva García, la afectada, la dueña de la camioneta que había dejado las cosas al interior mientras estaba en la ceremonia. Estas son sus declaraciones. Rompieron el vidrio de la camioneta de atrás e intrusiaron toda la camioneta. Fue cosa de cuatro tipos que igual se eran el tiempo de intrusiar y todos estábamos abajo y adecuadamente la gente igual vio lo que estaba ocurriendo y empezó a gritar. Parte de aquí de gente de acá de Cartagena, que eso es lo bueno que la gente empiece a denunciar y a gritar para que salgamos los cartageninos que somos de verdad a darnos cuenta de que los santillinos nos vienen a hacer daño a nuestra comunidad alguna vez. Hasta ahí entonces las palabras de Liliana Silva García, la afectada, quien sufrió un delito de robo que afortunadamente fue superado en algo así 5 a 10 minutos tras la persecución de carabineros, la propia comunidad que participó justamente al encuentro de estos delincuentes para retenerlos y de esta manera entregarlos tanto a la Policía de Investigaciones así como también a carabineros. Quien se encontraba también en este lugar era el gobernador de la provincia, quien estaba presente en la ceremonia del GRAS y quien también llegó hasta el lugar de los hechos para conocer justamente la situación y verificar que se habían recuperado las especies y también de alguna forma dar valor al trabajo que están realizando las policías, tanto carabineros como la PDI, respecto de algunas críticas que han surgido últimamente en algunos medios nacionales en torno justamente a la delincuencia que está sitiada aparentemente aquí en Cartagena, cosa que desvirtuamos en el mismo lugar de los hechos. El gobernador de la provincia, Mauricio Araneda. La gran presencia policial que hemos tenido y el resguardo que se está realizando a lo largo del litoral central nos permite tener buenos resultados, resultados como estos pero también con carabineros comprometidos, con personal policial comprometido que al momento de ver un delito no duda en inmediatamente a pesar de encontrarse en una actividad que no era de servicio a prestar ayuda a la comunidad. Así que eso nos llena de profundo orgullo así que a llamar a la comunidad de Cartagena o de las diferentes comunes de la provincia. Hasta ahí entonces las declaraciones de la primera autoridad de gobierno en la provincia de San Antonio concluye esta persecución con la detención de estos dos sujetos que van a ser puestos en las próximas horas a disposición de la Fiscalía de San Antonio y posteriormente ante los tribunales de garantía se desconocen las identidades aparentemente podrían ser jóvenes que habrían llegado justamente a la comuna de Cartagena primero para poder delinquir y en segundo lugar también para poder descansar y hacer sus fechorías. Desde el balneario Playa Chica de Cartagena volvemos a los estudios en Canal 2.